Bienvenidos, una nueva misión en el Far Cry 5, vamos a hacer la misión de Grace Armstrong La primera misión de ella, estoy acá sobrevolando y me voy a dirigir hacia el punto indicado que es la iglesia donde está ella, defendiendo el mausoleo, digamos, las tumbas en las cuales se encuentra el padre de ella, vamos a buscarla, primero que nada les digo que para llegar a esta misión tenemos que hablar con civiles en la zona para que ellos nos indiquen la ubicación de Grace, que Grace está aquí, la zona es esta que acabo de sobrevolar, la parte cercana al pueblo Falls End, ahí vamos a encontrar civiles en cantidades y nos van a informar alguno de ellos la ubicación de Grace y con eso sí vamos a poder hacer la misión, si no hablamos con ningún civil y no damos con la ubicación de Grace, lo que va a pasar es podemos estar en este lugar, exactamente en este punto, pero no va a haber absolutamente nada, por eso lo primero es hablar con civiles para encontrar esta ubicación ¿te gustan los problemas? me llamo Grace, oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta, llegas en buen momento, ¿ves esas tumbas de ahí abajo? aquí están enterrados héroes de guerra, mi padre entre ellos, los santitos pretenden profanarlas para borrar nuestra historia y desmoralizarnos, quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos una mierda por encima de mi cadáver, nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva, soy buena tiradora, pero alguien me tiene que cubrir las espaldas, están al caer Grace en peligro, esta es la primera misión de Grace, tengo mi m60 vamos a usar la m60 primero matando santitos en un cementerio suena medio raro eso, pero bueno es lo que estoy haciendo ahora por eso me encanta esta arma, la potencia que tiene vamos muy bien bueno acá tuve que cambiar de arma, me quedé sin munición a ver, tengo que cubrir acá parece todo muy tranquilo por acá ahí está la otra tumba que hay que cubrir están apuntando están muy lejos no se han acercado mucho porque enseguida logré contener su ataque ahí vienen más está muy cerca no puede ser pero si fue, no llegó ahora están un poco más cerca toca acabar con estos a cubierto ahí la carretera tengo que matar también a los que están en la carretera siguen viniendo más todavía me dieron ahí vienen más bueno ya se acobardaron se quieren retirar pero ahora no los voy a dejar huir me quedé sin munición de usar mi pistola bueno que más, que más bueno ahí me contestaron uno con el lanzallamas también había ya está, ¿no? se retiran, se retiran pero no se han retirado todavía si, eso es mentira te veo todavía ahí vamos a matarte por mentirme no se han retirado todavía ahora recién parece que sí solo quedaba ese ¿siguen viniendo o no? no, ya está vamos a ver a Grace que sin ti habría sido un infierno te debo una muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma significa mucho para mí mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás habrá esperanza si no nos separamos si nos protegemos la secta nunca nos doblegará no quiero ponerme sensiblera pero si alguna vez necesitas ayuda llámame cuenta conmigo bueno, podemos contar con Grace misión Grace en peligro totalmente completada y avanzamos un poco más en la región de John conmigo gracias conmigo bueno, ya está